Tenemos en este momento a José Luis Rodríguez Zapatero en la antena. Señor Rodríguez Zapatero, buenos días. Buenos días, por decirlo. Sí, bueno, nos gustaría saber cuál es su sentimiento, su sensación o su reflexión en este momento y cómo nos recomienda que nos enfrentemos con este drama. Una reflexión clarísima y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como reacciona ETA, hubiera una máxima participación en las urnas. Espero que así sea. Las bombas estallan en cuatro trenes de cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. El resultado es aterrador. 192 muertos y miles de heridos. El mayor atentado jamás cometido en suelo europeo. En un país conmocionado, el gobierno del Partido Popular señala a ETA como posible responsable de la masacre. Pronto las pruebas parecen señalar en otra dirección. El atentado yihadista. El 14 de marzo se produce un vuelco electoral y el Partido Socialista gana las elecciones generales. El 3 de abril se lleva a cabo el asalto a un piso elevanés donde se refugia una célula yihadista, presuntamente implicada en el ataque. Todos resultan muertos en una explosión que también termina con la vida del reo Francisco Javier Torronteras, considerado la víctima 193 del 11-M. Días después del 19 de abril, ocurre algo inaudito. El cuerpo del policía es extraído de su nicho. Golpeado y quemado. Los investigadores intuyen que es un extraño ritual de castigo. Pero hay quien asegura que se trata de un intento de destruir pruebas. ¿Alguien no quiere que se sepa la verdad? Veinte años después las sombras sobre el atentado permanecen. ¿Se siguieron todas las pistas? ¿Por qué se eliminaron los restos de los trenes? ¿Estuvieron implicados de alguna forma los servicios secretos de Francia y Marruecos? ¿Cuál era el objetivo de los terroristas? ¿Pudo ser un atentado de falsa bandera? ¿Qué pasó realmente en el 11-M? ¿Están formados? ¿No? Gracias por ver el video.